Después de varios días de seguimiento fue desarticulada la banda denominada Los Marinos, dedicada al tráfico de estupefacientes. En este operativo fueron capturados seis integrantes de dicha banda. Así lo dio a conocer el comandante del primer distrito de Policía Buga, Coronel Andrés Fernando Serna. Este fin de semana se realiza una diligencia de registro de allanamiento en el municipio de San Pedro por parte del personal de Policía Judicial y por parte del personal del Modelo Nacional de Vilancia Comunitaria por Cuadrantes. Más exactamente en el barrio El Porvenir, allí en un inmueble que venía siendo utilizado por unas personas para el tráfico local de estupefacientes en menores cantidades, para recepcionar y distribuir estas sustancias es objeto de esta actividad. En el desarrollo del procedimiento de policía se logra dar captura a seis personas, entre ellos alias Marino, que sería el jefe del grupo delincuencial común organizado dedicado a esta actividad en el municipio. En el desarrollo de este procedimiento, de la misma manera, se logra la incautación de mil gramos de marihuana, los cuales estaban siendo procesados para la distribución de menores cantidades en el municipio, al igual que otros elementos materiales probatorios que fueron entregados a la Fiscalía General de la Nación. Es importante resaltar que estos trabajos se van a continuar realizando por parte de la Policía Nacional, se va a seguir trabajando de la mano de las autoridades administrativas y de la misma comunidad para mejorar los índices de seguridad y convivencia, en este caso del municipio de San Pedro.